Ella me dijo que el vecino acá, que vive al lado de la casa de mi hermana, le dijo que tenía muñeca y cartera para regalarle. Que hacía dos días que le llamaba y que le abría el portón. Y entonces yo me voy a preguntarle al otro día por qué le llamaba y le abría el portón para que ella entre a darle su juguete. O sea, ¿con qué necesidad? Cuando yo le iba así, el hombre me dice que él no le hizo nada. Yo le pregunté de una forma y él me contesta de otra forma. Me dice que él no le hizo nada de ella, que ella me estaba mintiendo. Ahí fue cuando mi hija se le va a llorar y dice que sí, que él agarró y le metió adentro de la casa. Que eso, mi hija, ahí yo me entero porque yo no sabía eso. Yo me fui por una cosa y me enteré de eso ahí. Que ella, que el tipo le metió adentro, que le sacó toda la ropa y le agarró con una cinta, que le puso una cinta en la boca. Encima, lo que él dice, dice que le manoseó todo, qué sé yo, y le dice que ella venga a mi casa porque él me iba a venir a decir a mí lo que ella se fue a hacer. ¿Qué usted pide a la justicia en este momento? Yo no le quiero ver más acá. No le quiero ver más porque él está mal acostumbrado a tener chicos de la edad de mi hija ahí adentro.